Gestionará Arturo Núñez líneas de crédito para que jóvenes emprendedores establezcan empresas. Cárdenas, Tabasco. 2 de junio. A gestionar ante las autoridades hacendarias y bancarias nacionales para que promuevan líneas de crédito para jóvenes emprendedores que quieran establecer su primera empresa, se comprometió Arturo Núñez Jiménez durante un encuentro que sostuvo con muchachos de este y el municipio de Huimanguillo, a quienes expuso sus propuestas de campaña. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco destacó que para ello utilizará las relaciones a lo largo de 42 años al servicio de la administración pública, pues hay tanto desempleo en Tabasco que me parece criminal que el gobierno, en vez de facilitar el establecimiento de nuevos negocios, haga todo lo posible porque no se abran. No es posible que a los empresarios dispuestos a arriesgar su capital, su experiencia y capacidad emprendedora para fomentar el empleo, no solo no se les den facilidades, sino que, incluso, se les hostilice con la lentitud en la tramitología para abrir un nuevo negocio al pedirles mordidas para agilizar el asunto, denunció Arturo Núñez. Ante cientos de jóvenes que se dieron cita en conocido salón de eventos de esta demarcación, resaltó que se facilitará y reducirá la tramitología, sin contar que también se establecerá un gobierno electrónico, en el que los jóvenes con conocimientos en esa área, nos ayudarán a modernizar la administración, a fin de que se vuelva ágil y los trámites no se presten a corruptelas. Acompañado por Jesús Zambrano y Roberto Romero, dirigentes nacional y estatal del PRD, el abanderado de la izquierda tabasqueña también resaltó que en alianza con la iniciativa privada, se creará un ente público que se dedique a la formulación de estudios y proyectos que den viabilidad a la apertura de nuevas empresas, donde se emplee a jóvenes egresados de las universidades, para que no nos los gane la delincuencia. Precisó que en el entendido de que la sociedad plantea demandas y necesidades, pero quienes asignan recursos toman decisiones no con base en ello, sino priorizando estudios y proyectos viables, dicha instancia de nueva creación se dedicaría a contratar jóvenes que realicen todos los estudios técnicos por rama productiva, así como los estudios de mercado y financieros que el establecimiento de una nueva empresa requiere. Arturo Núñez se comprometió a que en su gobierno se fomentará el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones, a través del financiamiento de sus proyectos y la vinculación con incubadoras de negocios, así como con asesoría, capacitación y asistencia técnica.